Hola a todos y a todas, bienvenidos a la cumbre online sobre transformación de conflictos, que en inglés se llama Coming Down to Earth o Bajando hasta la Tierra. Hoy estoy muy feliz de tener conmigo mi amiga y mentora y un ser humano muy, muy bonito, Marta Benavides. Bienvenida, Marta. Gracias a ti. Me alegro de verte. A mí muchísimo también, carida. Y Marta está hablando de San Salvador. Y bueno, Marta, ¿qué hay que hablar sobre Marta? Marta es una de las últimas sobrevivientes activistas de un grupo originario de advocados, de defensores de derechos humanos, que empezaron su trabajo en los años 70 sobre un clima de creciente represión. Es una líder de una revolución ecuménica, se trabajó muy cerca del arcibispo Oscar Romero, haciendo soporte a las víctimas de violencia antes de su asesinato en los años 80. Y tú seguiste trabajando para una paz durable durante un montón de tiempo. Estuviste exilada en México, en Estados Unidos, intentando que la guerra llegase a un fin en tu país. Fuiste ya laureada con un montón de premios. Fuiste una de las nominadas, una de las mil mujeres nominadas al premio de la paz, del Nobel de la Paz. Bueno, una historia alucinante. Te puedo decir también que, além de tu trabajo muy increíble local y nacional en San Salvador, haces un montón de trabajo regional y global. Fuiste una de las co-facilitadoras del Global Call to Action Against Poverty. y haces esta parte y haces ainda de distintos espacios de cooperación para el cambio y de cooperación de la sociedad civil a nivel internacional. Muy, muy bienvenida. Tu vida es, podía ser el tema de muchos filmes, libros, es una historia increíble, de la cual yo sé solo un poquito, entonces es imposible honrar toda esa riqueza. Entonces vamos a ver qué va a emergir de nuestra conversa. Empezaba por te preguntar de todo eso que has vivido, de conflictos más profundos, extremadamente violentos, hasta cosas del día a día, de gente que quiere cambiar el mundo pero sigue se peleando. ¿Cómo ves todas esas dinámicas? ¿Qué piensas que nos están manteniendo como seres humanos presos a dinámicas de relación unos con los otros y con el mundo que siguen produciendo resultados que nadie lo quiere? Porque nadie lo quiere guerra y peleas y todo, pero parece que estamos presos en dinámicas que no nos dejan seguir adelante a otro, a un mundo con más paz, más amor y más justicia. Bueno, gracias por todo eso que dijiste, pero si hubieras sabido que ibas a decir todo eso, te había dicho que no. Porque yo me siento una persona como un corriente. Yo camino a pie en cualquier sitio que estoy, especialmente aquí en mi país. yo ando en los buses públicos y me doy cuenta del sufrimiento de este pueblo que cada día se levanta a sufrir ese calvario. Claro, ahora estamos en este tiempo de, le llamo yo, entre comillas, la crisis del coronavirus. Y yo quiero decir corona porque nos ha coronado. y es el rey de los virus. Porque esto que nos está sucediendo para mí no es crisis. Esto tenía que llegar allí. Es como en física que a veces hablamos del punto de saturación. O sea, si tú tienes un vaso de agua y le vas poniendo azúcar, llega un momento que esa agua se vuelve azúcar y se tiene que bregar con que ya no es agua. Hemos vivido de tal manera que tenemos una acumulación de experiencias vividas y nos vamos inventando cada vez cómo aguantar la vida. Y bueno, yo soy la hija mayor, cuatro hermanas de un padre y una madre que nos educaron para que supiéramos que estábamos aquí para servir. Nos enseñaron desde pequeñas a vivir con la sabiduría y las prácticas ancestrales de la alimentación. Nunca tuvimos mucho dinero gracias a Dios porque entonces teníamos que pensar bien lo que se tenía que hacer y mi madre se sentaba con mi padre a decirnos cuánto dinero teníamos y cómo lo íbamos a gastar y que entendiéramos que a veces íbamos a querer pedir algo y ellos no tenían que decir solo tenemos esto pero podríamos hacer esto y esto. y desde pequeñas nos llevaron a trabajar en el campo vivíamos en la ciudad pero nos llevaron a trabajar en el campo todos los fines de semana nos íbamos a las cuatro y media de la mañana ya te imaginas yo iba ahí pataleando y enojada de que íbamos bien temprano mientras mi madre iba diciendo miren qué lindo cómo amanece el día miren cómo trabaja la gente desde bien temprano es mentira que la gente empobrecida y decía palabras como empobrecida en lugar de pobreza nos enseñaron a ver el significado de la palabra porque la palabra define cómo lo vas a ver si yo digo la gente pobre no es lo mismo que decir la gente empobrecida tiene una calidad diferente y nos decía miren ahí están todos trabajando y nos enseñaron a respetar eso y a abrir los ojos hacia eso caminábamos como una hora y media a través de la ciudad para llegar a un sitio donde podíamos tomar un transporte para irnos al campo donde mi madre especialmente con sus ahorros compró una pequeña un pequeño espacio para trabajar la tierra aprendimos sobre la medicina natural y las plantas medicinales teníamos que cruzar un río que lo queríamos tanto porque allí teníamos que cruzar y jugar en el río y allí estaban haciendo la gente cultivando bien temprano a la orilla del río las vegas o sea donde estaba todo todos los vegetales y a ellos es que le comprábamos los vegetales y esos niños y niñas se volvieron nuestros amigos y cuando pasábamos por ahí las familias le daban permiso que se fueran con nosotros al espacio donde nosotros estábamos yendo a trabajar y al regreso veníamos todos con la fruta que habíamos cultivado ahí y que habíamos colectado para que lo trajeran a sus familias y nosotros llevarlo a nuestra casa para comerlo en la semana y compartir con los vecinos aprendimos esas cosas yo creo que he tenido esa bendición de una madre y un padre que me dieron dirección porque todo lo que yo estoy haciendo en mi vida lo que he hecho y lo que estoy haciendo ahora y especialmente ahorita es lo que aprendí de ellos yo sé que estos momentos es difícil de saber si en realidad es una cosa que se dio bueno pero si se dio es porque la dejamos que llegar allí esta llamada crisis o puede ser que algunas personas sabiendo que esto venía permitieron que llegar allí para hacer lo que están haciendo y eso es triste pero como no sabemos en realidad cómo es que hemos llegado a este momento pero sí tenemos que saber que esto está sucediendo entonces este es un momento que para mí es especial porque es un momento que tienes que repensarlo todo es posible que sí la naturaleza haya tenido que actuar y mira todas las cosas que están sucediendo los animales que ahora andan en las ciudades y todas las experiencias por ejemplo en mi país y en muchos países en Latinoamérica los ejecutivos las administraciones de gobierno que se llaman administraciones de gobierno porque ellos no son el gobierno ellos son nuestros empleados pero esas administraciones venían ya con una intención de ver cómo ellos iban a modelar y a moderar y a hacer los cambios que ellos creen que tienen que hacer para que podamos ser gobernados no entienden que nosotros la ciudadanía la gente somos el gobierno y el estado y nos toca aprender a gobernar porque tenemos que crear la gobernanza y la gobernabilidad y de eso se trata cómo creamos condiciones para que la sociedad el pueblo soberano que le llaman así pueda definir qué calidad de vida quieren cómo queremos vivir y yo pienso que a veces decimos hay que buscar las alternativas no hay alternativas estamos viviendo las tales alternativas nos fuimos por la vereda nos fuimos por el por el camino que no era o sea la verdad la la verdadera cosa nunca la hemos vivido porque se supone que estábamos aquí como seres humanos que fuimos evolucionando a través de los millones de tiempos verdad y estamos aquí para vivir una vida plena y por qué tenemos que vivir con toda esta ansiedad y por qué tenemos que tener ahorita un mundo que hace dos años nos dijeron y esos estudios sí yo los respeto pero no pero me sirven para entonces preguntar ajá y por qué pues por qué nos dijeron hace como dos o tres años el problema que tenemos son las desigualdades ajá pero como es que hemos creado esas desigualdades pues y encima de eso no tan números dijeron hace como dos o tres años es que eh tres billones y medio de gente eh tienen lo que dos docenas de hombres ricos del del norte global tienen hay dije yo y entonces cómo es eso que todo ha tenido que funcionar para eso entonces no hemos vivido la realidad hemos vivido para que eso funcione así pero este año ya nos dijeron no si ya cambió la cosa ahora podemos ver que cuatro billones ochocientas mil gentes tienen lo que todos los billonarios del mundo tienen y es en función de eso que resolvemos todo y ellos tienen recursos que también han acumulado y que se han apoderado de eso para hacer el mundo a su imagen y semejanza entonces no hemos trabajado para que los seres humanos tengamos y ejerzamos la capacidad creadora que tenemos porque yo sí entiendo que somos imagen y semejanza de el espíritu creador así le llamo yo al universo porque no le puedo decir Dios ni esto y lo otro pero yo sí sé que hay algo grande grande que permitió crear todas las condiciones para que pudiéramos estar en este planeta tan bello tan especial que todo funcionara para que viviéramos deliciosamente y entonces ¿por qué vivimos tan jodidos? pues entonces para mí todo lo que tenemos que hacer es entender por qué estamos viviendo esto ahora qué nos está llamando a ver y a mí la situación de este momento me está diciendo la gente está tan domesticada estamos tan domesticados que aún lo que no hemos pensado ya nace domesticado cuando lo venimos a pensar pensamos como el sistema que tenemos o por ejemplo es una colonia cuando decimos la colonia yo pienso en el enjambre de las abejas allí las abejitas todas funcionan para que la reina madre haga lo que tiene que hacer pues sí pero yo no soy abeja aunque vengo también de las abejas y tengo que respetarlo pero yo no estoy ahí y nadie debe estar en función de que una sola persona tenga que asumir más responsabilidad que la otra o que tenga más que los demás entonces entonces yo no yo quería quería solo hacer resumir solo para ver si estoy si estoy entendiendo lo que estás diciendo tú estás hablando bueno hablaste un poco de que todo el tema ahora con el virus con el corona es un 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 sinal y una invitación al cambio y ahora estás hablando un poco de una cosa que para mí es muy importante que es que las hay una arquitectura una estructura que está fomentando que está incentivando a que la riqueza natural del mundo natural de que hacemos todos parte que debía ser abundante y disponible para todos se esté concentrando en las manos de muy poca gente entonces hay una hay una un un desarrollo de las estructuras de las estructuras de comercio económicas políticas a nivel nacional y global que que influencian que elevan a que la concentración de riqueza se quede más concentrada en las manos de poca gente al punto de hoy tú hablabas de yo pienso que los últimos dados de Oxfam es que como que ocho personas tiene más riqueza que la mitad de la populación mundial más pobre o sea que cuatro más de cuatro millones de personas lo que es es una es una disparidad alucinante ¿no? y estabas diciendo otra cosa interesante que es que ese tema es que bueno una cosa es reconocer que hay esa arquitectura y que que hay poca gente que sabe porque la gente ya nace tan dentro del sistema y convencida de sus narrativas de sus historias que parece que es la historia natural y ya no tiene tiene no tiene tiene que desarrollar las capacidades para tener esa mirada de que están participando en un sistema en una construcción colectiva que nos sirve a casi nadie que sirve a muy poca gente y que nos impede de traer nuestras dádivas únicas que cada uno traza al mundo al bien común ¿no? eso es otra cosa y ahí ya hablaste del tema de colonia pero eso es muy interesante porque cuando hablas de colonia de abejas a mí me sale también colonialismo porque yo por ejemplo crecí en el mundo occidental crecí en Portugal y claro que es una un antiguo imperio colonialista entonces yo en mi camino de desarrollo me he visto un montón de veces tomando conciencia que parte de mis creencias y de mi forma de pensar y actuar tenían un montón de ese colonialismo que yo tanto empecé a criticar porque empecé a tener una mirada más distinta entonces puedes hablar un poco más sobre eso sobre esas estructuras porque tú trabajas un montón con sociedad civil intentando hacer cambios significativos en esas estructuras y al mismo tiempo en las formas de pensar de la gente porque otra cosa que fue al final que dijiste que para mí es súper impactante es que nuestras ideas ya nacen colonizadas porque parece que tenemos una crisis de imaginación porque claro estamos súper informados y habituados y enseñados a pensar y a una mirada muy particular y muy cerrada del mundo puedes hablar un poco más de eso y cómo es que vas mirando esas cosas en tus cosas prácticas de tu vida y de tu trabajo para el cambio con la sociedad civil y es que yo parto de que hemos nacido no para trabajar sino que hemos nacido para vivir en plenitud y hay que entender esa palabra plenitud no es lo que llamamos progreso ni desarrollo por eso es que no está bien que estemos hablando de los países desarrollados y los países en desarrollo porque ya ahí te va marcando cómo ver y cómo ves vas a actuar entonces no yo no soy un país en desarrollo pero soy una persona en evolución eso sí entonces trabajar la cultura es muy importante pero eso quiere decir que le tenemos que dar prioridad a trabajar con los pueblos porque a los pueblos les robaron el derecho de ser cuando se imponen bueno imagínate que llega Cristóbal Colón a nuestras tierras yo le tengo aprecio a Cristóbal Colón porque yo dije eso es bien difícil hacer lo que él hizo y en aquellos tiempos que se creía que la tierra era plana tenía valor el hombre sí pero eso no le da derecho a que venga y tenga una posición que después sirvió para esclavizarnos la primera cosa dice y bueno eso es lo que aparece escrito y eso es lo que te dicen y entonces desde ahí funciona la cosa descubrí y por tanto tengo derecho a tomar posesión en el nombre de la iglesia y de la reina y ahí dije y a mí que me importa la tal reina o reyes o los príncipes porque me molesta que esa niña que acaba de nacer en Inglaterra ahí dicen la princesa tal y tal y la gente ahí arrodillándose como quien dice ante eso y dice ella ya vale dos billones de dólares y yo dije con quien se habrá acostado la muchachita esa es que es una prostitución de todo lo que hemos hecho y es un aborto por eso necesitamos los abortos que las mujeres tengan derecho al aborto no porque el aborto sea necesario y bueno para nosotros pero es que toda la cosa es un aborto porque las mujeres no podemos decidir no sobre nuestro cuerpo somos seres humanos y no somos un simple hoyo entiendes entonces todo se ha tergiversado por eso es que yo digo que es las alternativas las que hemos vivido no hemos vivido la verdad porque la verdad es que hemos nacido para vivir en paz en un planeta saludable en un universo bello pero cuando entonces acá hacen una estamos con que ya no hay en donde tirar la basura y ponen en unas en unos barcos una parcasas son barcos propiamente toda la basura que están saliendo digamos de hospitales y todo eso ahí en Estados Unidos y andan viendo donde la depositan y te van a pagar te van a dar ayuda si recibís esa basura y te dicen y es que esto ustedes lo pueden usar para quemarlo y lo pueden usar para pavimentar sus carreteras imagínate y la gente por necesidad pues vamos a tener que hacerlo se lo fueron y se lo ofrecieron a Costa Rica Costa Rica dijo no se lo ofrecieron a Nicaragua eso hace varios años pero esto se da constantemente que nos tiran la basura entonces Nicaragua dijo no y bueno ahí anduvieron con esa cosa por todo el Atlántico hasta que una comunidad empobrecida en el Reino Unido cerca de Londres lo tomó porque le iban a dar dinero ¿cómo puede ser que uno de esos países desarrollados entre comillas tenga una comunidad que tenga que ser semejante prostitución y es que el que ellos la reciban no solo les hace daño a ellos le hace daño a todo el país a todo el Reino Unido entonces yo cuestiono todo eso y digo pues no yo no pienso así y no lo acepto y entonces desarrollo mi propia manera de pensar y de donde yo voy a funcionar entonces la lucha que yo tengo acá que no me gusta ni decir lucha pero el trabajo es de desmantelar esa manera de pensar no aceptar lo que está incorrecto no aceptar de que hemos nacido para luchar y luchar y luchar y que la la lucha continúa no me gusta decir la lucha continúa ¿por qué? ¿por qué existe la lucha continúa? porque seguimos creando que 4 billones 800 mil gentes en estos momentos y bueno eso viene desde antes tienen lo que los billonarios del mundo todos juntos tienen ¿quién dice que eso está correcto? ¿cómo podemos hablar de la paz? es mentira hablar de la paz cuando tenemos esas incongrencias pero eso pasa por toda la domesticación y pasa porque no entendamos por qué estamos en el planeta y es para vivir en plenitud la gente cree que plenitud y abundancia sí pueden ser sinónimos pero no son sinónimos si abundancia quiere decir esos 4 billones 800 mil gente viviendo tan mal entonces cuando viene toda esta situación de la tal crisis yo empiezo a ver pero si yo estudié ciencias yo iba para medicina y cuando ya estaba para graduarme de la escuela de medicina yo me fui a trabajar en los hospitales de todo nivel para los más empobrecidos para los de clase media y para los chicos y me di cuenta que allí era un uso de la medicina y todo bien caro y yo decía pero esto no es salud yo podía ver la diferencia entre medicina y salud cuando quise hablar con mi consejero él no pudo entender que yo ya no quería estudiar medicina porque eso no era salud no hallaba que hacer decía él yo dije bueno voy a terminar esto pero yo yo no he nacido para estar en un hospital cuidando gente que no se le enseñó a cómo vivir en salud y vivir en salud no es nada más que tú estés bien es que para que tú estés bien todo el entorno tiene que estar bien y el planeta con seguridad tiene que estar bien porque de allí viene nuestra vida pero ves lo que estoy tratando de decir es que cuando yo llegaba del colegio y mi mamá me preguntaba ¿qué aprendió usted hoy Martita? mamá aprendí que el agua es un mineral y los minerales no sienten y el agua no tiene sabor es incolora e insípida mamá fíjate lo que me enseñaron mi mamá me llama y me dice Martita usted tiene que entender bien las cosas porque si usted no las entiende sus hermanitas no las van a entender y ella solo estuvo hasta tercer grado una mujer de la montaña y mi papá apoyaba que yo aprendiera esas cosas me dio un vaso de agua mírelo tómelo saborelo el agua le da vida porque si usted viene bien cansada y con sed si usted no bebe agua no se va a sentir bien porque eso le da vida entonces eso no es como se lo están diciendo en el colegio usted entienda que esto es algo sagrado y eso ella lo aprendió de los pueblos originarios pero ahora a los pueblos originarios les hacen programas y esto y lo otro pero lo que menos hacemos es escuchar esa sabiduría ancestral que no debe ser la sabiduría no debe ser nada más para saber tiene que ser para gracia porque cuando tú entiendes vas a querer hacer las cosas bien y que todos estemos bien entonces cuando viene todo esto de esta crisis yo dije no es que esto tenía que llegar aquí no había de otra manera yo sé que a veces las administraciones del gobierno tienen maneras de averiguar lo que viene y con tiempo y sobre esta crisis lo han sabido pero lo manejan a su manera para permitir crear el mundo que beneficia los bolsillos y entonces esa gente de los llamados países desarrollados mucha gente muchas veces no entienden y no pueden ser solidarios porque primero tienen que empezar cómo les va a afectar a ellos cuando vino todo el problema del Zika esa enfermedad ¿te acuerdas? que hasta las mujeres le dijeron especialmente de Latinoamérica y la gente las mujeres de los países del sur les dijeron no se embaracen tengan sexo pero no se embaracen porque los niños y las niñas están naciendo sin cerebro ah pero no pudieron inventarse una vacuna para el Zika porque no sabían si iban a poder sacar todo el provecho económico que tenían que entonces yo siempre estaba entendiendo cómo es que hacen las decisiones para qué y cómo definen el mundo en que estamos viviendo entonces esta cosa de la tal crisis mira que a mí me ha dolido tanto de verdad me ha dolido porque es tan normal que te pasen diciendo quédate en tu casa quédate en casa quédate en casa porque y tú manténtete mantente mantente saludable mantén la distancia haz esto lávate las manos acá aérrate con jabón y yo dije pero toda esa gente que yo veía cuando estaba chiquita que iba con mi mamá ya los ríos no sirven ya los destruimos todos están llenos de podredumbre de las grandes compañías que ahí tiran y ahora tenemos que cultivar en lugar de comida ya no ya no podemos comprar esos vegetales esos suelos tenemos que comprar a Guatemala mala porque ya los ríos no tienen agua y están llenos de pesticidas y fertilizantes y entonces cuando llegan a la zona azul ya llegando al océano el montón de gente con insuficiencia renal no me digas que nosotros no podemos poner dos y dos son cuatro porque la gente aprende que dos y dos son tres porque se lo enseñan y lo aceptan porque le beneficia pensar así entonces cada vez que estamos diciendo a la gente que se laven las manos que se laven las manos y con jabón y que se queden en su casa si aquí en El Salvador y en la mayor parte de los países donde esos cuatro billones ochocientas mil gente viven no tienen agua en su casa nunca la han tenido en generaciones anteriores y ahorita mismo aquí en este país están tratando de privatizar el agua a pesar de esta situación y la gente clase media lo ve y critica pero no trabajamos a parar eso y si lo tenemos que parar ahora y cómo es que vas a tener dónde quedarte si la gente vive aquí en Tugurios en sitios que se le llaman mesones donde viven hacinados como que estuvieran en cárceles y dónde se van a quedar y como ya no puedes estar en el parque donde la gente empobrecida se iba a sentar para tener algo de fresco y yo decía por lo menos hay que poner unas cosas ahí para que les curan del sol y ahí la gente tirada y cómo puedo yo pasar por ahí y no cómo puedo endurecer mi corazón y no sentir eso esa es la cultura esa es la educación que tenemos que tener de ser solidarios y eso es diferente de tener solidaridad y eso Monseñor Romero nos decía caminen con el pueblo acompañen al pueblo son dos palabras diferentes porque caminar con el pueblo me va a ayudar a ver pero acompañar yo tengo que pensar que eso se tiene que transformar lo que están viviendo y ser solidario significa que tengo que vivir de tal manera que si las cosas puedan vivir en justicia en calidad no estamos haciendo eso ah pero todos somos cristianos entiendes y siempre celebramos todas las cosas que tenemos que celebrar y le pedimos a Dios ahorita que ya ayude a que este este virus ya no nos haga daño mira el virus nació del proceso evolutivo cuando yo estaba estudiando medicina yo sabía que había un montón de enfermedades como la tuberculosis para decir una de ellas ahí estaba y yo empecé a estudiar porque en mi país había tanta enfermedad de tuberculosis mientras que en Estados Unidos enfermedades de cáncer sí porque allá tenían todas esas industrias que los tiraban a los ríos y al y quemaban todo eso que se iba a la atmósfera en El Salvador la gente tenían tuberculosis porque no podían comer estaban débiles cualquiera que no estaba bien alimentado no iba a poder hacerle frente a la tuberculosis entonces sabemos esas cosas y eso es lo principal que tenemos que saber entonces ahora yo digo este virus este virus no es el problema nos vino a dar por la cara para que todos despertáramos sea que lo dejaron que llegara allí o que sucedió pero que estábamos preparados para bregarlo no que la ONU estaba preparada no pero no me vengan con que la ONU no sirve es cierto no estaba preparada y no está lista para lo que le corresponde pero quien hace la ONU todos los países del mundo y hay uno que ahorita acaba de decir no nosotros no vamos a apoyar esto no vamos a apoyar lo otro y la gente de esas naciones no dice nada lo acepta y donde está ser solidarios no nos quieren ayudar nos quieren dar ayudas y préstamos mayormente ves toda esa manera de pensar si tenemos que tomar el tiempo de darle cabeza porque el tal virus este ha sido creación de las sociedades que hemos creado de sociedades donde se vale que la gran mayoría de la gente sea mano de obra barata que no tengan programas de salud pero no tendríamos ni tener no tendríamos ni que tener programas de salud por ejemplo para ir al hospital y todo eso si estamos bien alimentados si vivimos saludablemente no estamos honrando quienes somos entiendes si quienes somos es hijos e hijas de el gran espíritu creador y si somos creados a su imagen y semejanza no podemos evitar crear pero a veces creamos porque hasta donde vemos hasta donde llega a la punta de nuestra nariz no vemos más allá estos tiempos están demandando que repensemos todo que sopecemos todo que tengamos un plan de cómo vivir la vida que hemos venido a vivir aquí en la tierra que vivir en plenitud y el sagrado derecho de vivir en paz además de eso tenemos que entender que este virus ni es el enemigo y ni siquiera es un enemigo el verdadero enemigo es esa situación que hemos creado esa colonización que tenemos que se acepta que la gente viva mal y que se cree que eso es normal y que se cree que unos porque luchamos así tenemos esto y lo otro mentiras y eso las iglesias las religiones lo deberían estar diciendo tampoco lo están diciendo tienen miedo y ahora hay mucho mucho miedo está llegando al punto de que para poder salvar vidas dicen han pasado leyes aquí que en un llegó un momento aquí en mi país que teníamos más gente en esos centros de retención que porque la gente tiene que salir a ver cómo hace para comer ese día y pagar el cuarto donde vive ah no pero está violando las restricciones entonces te pueden llevar a esos sitios y ahí te enfermas y ahora ya llegaron a la decisión de que para asegurar que todos obedecemos la policía y el ejército con médicos con un equipo médico van a poder llegar y entrar a tu casa fumigarla y tomarte la temperatura y si encuentran que tú estás mal te van a llevar y lo que estamos viendo es que esa es una manera muy buena para los que quieren deshacerse de gente pensante y contante y sacarla del camino y ese es el rumbo que llevamos igual que ya estamos conociendo que posiblemente esta misma situación que estamos viviendo ahorita posiblemente ya nos están diciendo se va a dar para fin de año y nos están diciendo que esta es la nueva la nueva normalidad que entonces posiblemente cada año se va a dar dos o tres veces esto mismo y no es para el bien de la naturaleza de alguna manera le va a beneficiar a la naturaleza pero no es intencional es porque todo lo están cambiando los acuerdos de los trabajadores todo lo están cambiando y con la prostitución de algunos de esos sindicatos también entonces no nos podemos engañar yo veo que se tiene que hacer el trabajo muy muy fuerte de educación y de la cultura que entendamos que para vivir en paz no necesitamos más que cada país mira yo veo que todas esas agendas post-2015 de la ONU muy buenas aunque mucha gente que los trabajó no logren entender a pesar de que han participado de la profundidad de lo que es eso porque la agenda 2030 dice que nadie nunca más se quede atrás pero son esos 4.800.000 gente están atrás los rojinjas están atrás las migraciones están atrás ¿me entiendes? entonces decirlo es una cosa vivirlo es otra pero la agenda vale la pena si la trabajas de manera integral y trans tienes que hacerla que funcione cada una cada una de los ODS tienen que trabajar conjuntamente y tienen que trabajar con Habitat y tienen que trabajar con París todos esos son elementos muy buenos pero tienen que estar a la disposición de la gente que la gente lo entienda como mi mamá me entendió las cosas y me las enseñó porque para qué que digamos que el número tal es para igualdad de género y yo como quiero ser igual con los hombres aquí en mi país y la gran mayoría de los hombres están jodidos y por eso llegan y juegan a las mujeres no yo no quiero igualdad yo quiero justicia y no quiero que me digan que más justicia más paz más más lo que sea no yo no quiero que el sistema sea más justo más más de paz más lo que sea no tiene que ser justo y tiene que ser de paz porque eso de más y quien lo mide paz entonces no pueden funcionar los derechos humanos si no hay derechos económicos sociales culturales y medioambientales de los pueblos y entenderlo en toda esa dimensión no puede trabajar es transversal eso entonces yo siento que tenemos que hacer una tarea pero de verdad de verdad de verdad y no estar esperando que nos paguen a mí no me han pagado para hacer el trabajo todo esto que yo hago nunca me han pagado para hacer esto yo pago para hacerlo porque si yo lo entiendo y lo creo mi mamá me dijo pague por eso hija así que usted busque la manera de vivir de una manera decente sin prostituirse haga lo que tiene que hacer sin estar esperando que le den dinero nunca ni una ONG ni administración de gobierno a ningún nivel ni iglesias ni la ONU nunca me han pagado para hacer esto porque yo entiendo que así se tiene que hacer ese es el trabajo que se tiene que hacer de trabajar la conciencia de que a este punto y siempre debe haber sido pero a este punto con seguridad tenemos que ser ciudadanos globales planetarios no ciudadanos globales y planetarios no ciudadanos globales planetarios globales porque tenemos que estar pendientes de lo que pasa con el resto de la humanidad y por qué y planetarios porque primeramente tenemos que amar y cuidar a la madre tierra y si no hacemos eso no importa lo que hagamos vamos a seguir dando vueltas confundidos y entendiendo más las cosas y yo siento que no hay cosas más lindas más lindas que entender para qué estás aquí lo que debes hacer y aunque sea en chiquito que lo hagas entonces yo te estoy diciendo cómo lo estoy viendo ahorita y yo sí estoy trabajando todo esto y sí estoy en parte de lo que estoy haciendo soy parte de un grupo que nos hemos formado sin llegar a acuerdos pero que monitoreamos lo que está sucediendo y dejamos saber a la administración de gobierno que así se debe decir administración de gobierno para que sepa que trabaja para nosotros que él y todos ellos son nuestros empleados que se rebajen los salarios y que entienda también que él es un ciudadano presidente que se le paga para presidir la administración no para estar metiéndonos unos contra otros y amenazándonos entonces sí se lo decimos y lo estamos llevando a la corte y estamos haciendo que a nivel internacional se conozca que hay muchos países usando el ejemplo de mi país que no importa que sea un supuestamente hombre joven millennial dice el que es que es el más cool de todos y el más guapo de todos y toda cierta gente que la tiene toda manipulada le aplauden y aplauden no el pueblo soberano y ahí es donde todos esos que tienen soberano se los tienen que quitar de encima porque le dan un montón de dinero ¿para qué? yo pienso que el pueblo soberano es que tiene que tener la capacidad de ver y definir su camino que ahorita tenemos que ver para que las cosas funcionen ahorita tenemos que verlo con visión de fin de siglo por dónde vamos y a dónde nos está llevando cómo va a ser el fin de siglo si vamos como vamos o qué debemos hacer para tener la clase del fin de siglo que iniciaría un siglo diferente después además con compromiso con las generaciones presentes y futuras esas son las dos cosas que yo creo que no deben definir para hacer la tarea ahora y viene la década que no se logró confirmar del cuidado de los océanos hay que cuidar los océanos los océanos son nuestros hermanos es los océanos que por toda la depredación que hemos hecho por cortar todos los árboles y toda la destrucción que hemos hecho sobre la madre tierra que ellos son los que están trabajando el clima y ya no lo van a poder hacer porque nosotros seguimos tirando lo que no debemos en todos los sitios y especialmente en los océanos y en los mares y también tenemos que entender que si ¿quién es nuestro semejante aquí en la tierra? ¿quién es de verdad de verdad tu semejante? hay gente que dice pues la persona con quien duermo mi compañero o compañera de vida pues no el verdadero hermano mi semejante mi verdadero hermano o hermana es el árbol con quien tengo una relación simbiótica yo le doy el CO2 y el árbol me da su oxígeno si me empiezo desde allí y no entiendo que en esa humildad tenemos que vivir no vamos a resolver nada y la otra cosa es que si queremos que estas pandemias y estas situaciones se resuelvan como deben si tenemos que trabajar la alimentación la salud de los pueblos esa es prioridad y viene la década de la agricultura familiar yo aprendí eso con mi madre yo tengo mis plantas medicinales tengo mi comida natural que yo la puedo hacer en un ratito y sal deliciosa y saludable orgánica y no tengo que estar comprando cosas orgánicas porque no tengo el dinero para hacerlo podría pero entonces tendría que vivir la clase mediera de las cosas y no quiero entonces no sé si esto te sirve pero la verdad la verdad es que esto es lo que yo estoy viendo a lo que he llegado en estos días de trabajar tan fuerte desde las cuatro y media de la mañana hasta la medianoche con mucho amor pero apreciando cada cosa dando gracias por la brisa y entendiendo que tenemos que caminar con los pueblos tenemos que acompañarlos y tenemos que ser solidarios yo sé que eso se tiene que hacer y esa es la gran transformación que tiene que venir desde adentro de ti con muchas ganas y eso no quita que te rías que aquí la gente con tanta cosa que nos hacen se inventan cada chiste y yo a veces a la medianoche estoy revisando lo último que haya llegado y en una de esas cosas salió que uno de ellos se querían escapar de esos centros es un chiste que hicieron pero lo hicieron de tal manera dramatizando la situación entonces estaban dos bolsas de basura de esas grandes negras juntas ahí en la calle y entonces de repente empieza el tráfico y se para el tráfico y cuando se para el tráfico y parece que nadie está viendo empiezan las pozas a caminar y yo dije ay mi pueblo a la medianoche me hace reír porque no vale nada más llorar hay que reírse también bueno Marta que 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 extrema gratitud estoy sentiendo de poder te escuchar y y y anfitriar ese espacio para que más gente te escuche desiste un montón de cosas súper relevantes y fuertes para mí me quedó algunas una así muy importante es el rollo que la gente de los países bueno un montón de gente en todo lado del mundo vive aislada de los impactos de sus escojas que compras algo y no tienes noción de los impactos de lo que de lo que compras y un montón de otras cosas y eso tema tú hablaste con la la externalización de las industrias más poluentes a otras partes del mundo y las más extrativas y eso es súper fuerte y hay que hay que tener eso muy claro porque claro estamos todos viviendo con cosas en nuestras vidas que que contribuyen para ese problema y y de ahí me trae otra cosa que es muy fuerte que es cambiar significa estar siempre en relación y es muy fácil quedarse en un lugar de tenemos que ayudar a lo otro pero que el otro es un otro es alguien desconocido y claro hacemos un montón de cosas malas cuando estás en un lugar de ayudar a quien no lo conoces tienes que estar en relación tienes que entender porque yo por ejemplo hay algo que tú no dijiste pero que a mí me resulta súper fuerte es que en esos tempos súper fuertes de potencial de cambio de dolor de muchas cosas difíciles que están siendo sentidas de formas distintas desde el lugar donde estás él no tenemos mucho que aprender con los pueblos que vivieron las alternativas como tú dices porque eso tiene la resiliencia la capacidad de vivir con lo que hay en el local con una dimensión humana una escala de natural que nosotros la gente que vive en los países que tú dices de desarrollados que me encanta eso porque toda la gente está en desarrollo estamos siempre en movimiento eso de desarrollado y medio desarrollado no hace sentido pero que ya perdimos parece que ya no sabemos vivir sin cosas que tenemos cosas que compramos y todo todo se ha quedado un producto un consumible entonces entonces tú hablas de cosas muy muy importantes y te doy muchas gracias y no sé tenemos que cerrar pero si hay algo más que quieras decir que sientas ahora que sea importante para ti dejar yo pienso que quizás vamos a hacer más conversas más charlas pero si hay algo por favor dilo y vamos a cerrar y ver que puede generar de esas conversas y de otras cosas que seguimos haciendo juntos te quiero decir que me alegró tanto que nos pudiéramos ver y conectar de nuevo porque siempre pienso yo en ustedes y en toda la gente que he conocido doy gracias por eso porque me han ayudado a crecer y me ayudan a crecer porque yo no los olvido y yo sé que el mundo en que yo vivo está definido por aquel mundo y viceversa por eso tengo que decir que yo tengo que hacer lo que tenga que hacer acá porque afecta a todas partes gracias por todo eso y acordémonos de que tenemos que yo siento que tenemos que darle tiempo a la gente de estas discusiones porque si no estamos constantemente reaccionando y no accionando y yo yo no yo no estoy en la oposición pero cuando las cosas no están bien yo tengo que tomar posición entonces la mejor oposición es tener posición y actuarla porque yo no solamente la pienso empiezo a pensar a quién más le comparto cómo me uno con otros y voy apoyando sin que me lo pidan y de manera que hay gente que ni sabe que yo los estoy apoyando pero estoy como viendo lo que ellos están haciendo y estoy acompañando y eso de ser solidario esa palabra es muy importante porque viene de la palabra sólido lo que es sólido no se puede dividir en solidaridad es diferente pero sólido si yo estoy sólida con los pueblos del mundo lo de ellos es lo mío y lo mío es de ellos y no es como cuando alguna gente me dice es que tú traes esos problemas mira dónde los puedes meter para que las cosas que tú quieres no si no son las cosas que yo quiero son las cosas que se tienen que hacer pero tiene que venir de ese punto de solidaridad y en inglés dicen no no tenemos esa palabra yo le digo y quién se inventa las palabras pues entonces tratan de decirlo igual que ustedes no son americanos ni quisimos ser americanos todos nosotros de este continente Latinoamérica y el Caribe pero somos americanos ustedes son estadounidenses ah eso está muy difícil de decir para nosotros es difícil hablar inglés y decirlo pero hay que aprender entonces sí pero está muy largo para decirlo en inglés United States is a certificate ¿entiendes? es que no honor it ¿entiendes? entonces yo lo que sí quisiera es que la gente pensara en estos tiempos que la solución va a venir si entendemos que el virus no es este virus no es el enemigo ni un enemigo el enemigo es que creamos las condiciones para que aquello se dé y yo lo veo si yo voy caminando en un sidewalk si voy caminando en una acera y hay ahí una pequeña apertura ahí nace una plantita y si yo la dejo ahí ahí va a crecer ¿ves? entonces estamos rodeados de pura vida el coronavirus es vida pero se va a mantener en balance si nosotros vivimos la vida balanceada no yo no lo voy a atacar yo le digo tú estás haciendo lo que tienes que hacer pero yo no he hecho todo lo que tengo que hacer vivir en esa conciencia en ese balance en esa armonía entonces la cosa que quiero dejar de último es que para que breguemos eso bien tenemos que asegurar que la gente tiene salud y para que tenga salud tiene que tener buena alimentación no se trata de medicinas y hospitales y todas esas estupideces que están creando ahora y mucho menos de guerras ningún tipo de guerra ni hacerle la guerra al cáncer ni hacerle la guerra al coronavirus ¿no? ¿no? la enfermedad es un mensaje te dice que tienes que buscar la solución que fue lo que no se hizo que se tenía que hacer pero yo te doy las gracias me ha gustado mucho estar contigo y me doy tiempo de de poner en palabras lo que he estado sintiendo y que yo estoy trabajando de una manera u otra pero aquí te lo pude compartir en este ratito gracias 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 bendiciones bendiciones Marta bendiciones muchas gracias me encantó y sigue bien y fuerte y cuidándote siempre que te queremos por acá mucho tiempo a contribuir hermano te voy a volver a ver primero Dios Dios mediante decimos por acá pero si no nos vamos a ver en la que se llama la eternidad estamos cuídate hermano abrazos saludos a todos abrazos besitos ¡Gracias!